¿Cómo andan? Les voy a mostrar hacer un veneno casero, tanto para rata como para la hucha. Vamos a necesitar azúcar, también bicarbonato y vamos a necesitar harina de trigo. Ahí les muestro la mezcla que vamos a hacer. Bueno gente, vamos a agregar 5 cucharadas de harina. Las cucharas soperas, bueno, agreguen 5 cucharas. Después agregamos azúcar, 5 cucharadas soperas. Y una cucharada de bicarbonato. Cuando tengamos todo, mezclamos. Y bueno gente, ya tenemos la mezcla. La harina y el azúcar es una delicia para ella y el bicarbonato la matará. Ya que al comer esto le provocará una reacción en los jugos estomacal y resultará letal para las lauchas y rata. Y después la ponen en cualquier lado de sus casas y dejan que la consuman y verán en unos días encontrar sus cadáveres. Bueno gente, espero que les sirva el video. Si les gustó, suscríbanse. Nos vemos en un próximo video.